¿Te acuerdas de eso? Johan, gracias mami por esa rosita Leti, también gracias Muy generosas en el TikTok Me dejan friar man hours ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Dijo aquella Alison Bendiciones también para ti mi corazón Y para Lu Aguirre Torpoco Saludos ¡Ay, mira que lindo ese corazoncito así! Gracias Se siente rico Digo, se siente rico que te manden Hay quien le llama Jueveveres Hay quien le llama Jueves de Pre-Peda Usted haga lo que quiera los jueves Usted haga lo que mejor le parezca Lo que mejor le nazca Porque de esa manera mi amor Usted se siente bien Usted está bien Créame que No puedo ser más feliz de lo que ya soy Así no Ay, hermanas Si les contara lo que ando haciendo Ay, pero Es que una La que no es fruta No disfruta, hermana Y yo ando Y yo ando A todo lo que da A Wers A todo Señoras en el Facebook No estén poniendo stickers Afectan la transmisión ¿Cuántas veces hay que decirles eso, señoras? Ando haciendo Me estoy inventando Me estoy inventando un romance Sí, la verdad Estoy jugando A A dejarme querer Ya quiero que me hagan llorar Como ustedes, culera Ay, no Ande, no Viste Tengo ganas de que me partan la madre Que hagan mierda mis sentimientos Dijo una señora Me gusta hot and dirty No, señora Es hot and dirty Ah, ah Puerco, pues Te decía, hermana Wers Me estoy inventando un romance De la Rose y el Jack Pero sin Titanic ¿Verdad? Ja, ja, ja Haz de cuenta, hermana Que A veces Porque a veces Uno No sé, güey O sea Digo, güey ¿Qué te quita? Cuando un hombre Está tratando de conquistarte Y a veces Pienso y digo Te voy a partir tu madre, güey Porque una sabe Cómo es Una Sabe Los calcetines Y cómo le aprietan Los calzones ¡Buenos días! ¡El malajo, güey! ¡Hawaiu! 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 ¡Bueno! ¡Hawaiu! 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 ¿Cómo estás, Lili Morse? ¡Ay, bien, mi amor! ¿Cómo estás, pedorri? No, fíjate que ahorita Ay, hermana Ahorita no Ahorita no quiero Ni que me salgan pedos Ando de novia Me llamaste Me llamaste a contar chisme Lo sé, cabrón ¡Uy, querida! Es que Hay que saber A quién le platico Uno de sus cosas Porque ya ves Que cada inventador ¡Sí! Y como la Tere Pues anda Enojada conmigo ¡Ay, no! ¡Pobre perra! Si hay papeles de vivo Y si hay todo No, fíjate que No Hasta eso Ahí Hablando Hablando en serio Extraño a la Tere Hace tiempo Que no la veo Mucho tiempo Ahí anda la culebra Nomás Se esconde abajo De las piedras Lo que sucede Hermana Ayer vino A traerme Despensa Porque ayer Las escuelas Les dieron las despensas A la gente pobre Como uno, ¿verdad? Y me trajo Mi hermana ¿Qué me trajo? Papas Morrones Dos pepinos Ay, hermana ¿Qué más me trajo? Cebolla Carne para hamburguesa Y esta Y cilantro Y cilantro Porque la escuché Cuando lo dijo Sí El cilantro Y qué más dijo Ah, carne Para ponerle Arriba las pizzas Ando Qué rico Vanna Es que No sé Y yo Ay, sí Tere Pero yo ando En un mundo Muy diferente Ay Creo que acabo De conocer A mi cacas Ay, no Hermana Cada que pienso en él Me punza la panela Ah Ahí Ahí Exacto A veces estoy aquí como pendeja escribiendo su nombre Ay, no Estás como las del carrusel de los niños Mamá Estoy En el punto ese del Es en serio Ay, mana No sacudete eso Ay, mana Pero si no es piojo Ay Y uno dice No me voy a enamorar Uno no decide Hermana Mucho menos Uno no decide Este Encularse ¿Estás de acuerdo? Sí Sí Y ando con Ay, ahora sí que Pero, mana Si lo vieras Amiga Si lo ves Ya quiero llorar Y ya cuando te dicen Amiga Si lo vieras Ay, Dios Hasta las tetas Hermana Ya quiero cantar esa de ¿Qué me vas a dar Si vuelvo? ¿Viste, querida? Ay, no ¡Roberto! ¡Roberto! Ay, pobre Sol León ¡Saludos, maniwis! Oye, no Pero sí se siente raro, Lili Andar con estas cosas Fíjate a mi edad Sí Es verdad Entiendo Yo no sé si traigo novio o bisnieto Ay, hijo de su pinche madre Ana, está bien chiquito Tiene dieciocho añitos ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Ándale Dice la Carl Díaz ¡Ridícula! Ando de ridícula Pero sabes ¡Ridícula! ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que yo conozco a la Jessica Uy, hermano Uy, hermano La Jessica Nomás le va a sacar el colágeno Y le va a mandar a chingar su madre Bueno, vamos a ver Porque La otra vez también No, yo espero Yo lo que espero Es que no venga con los gommies Aquello Como aquel No ¿Sabes qué? Yo lo veo muy entusiasmado Y no me gusta Es que cuando son así Cuando son así Novencitos así Se entusiasman rápido Ana Te ves hasta las uñas De los pies Sí 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 Estás sentada con él Y se pone tus pies aquí Te los empiezas a sobar Ajá Dices que andas en tacones Todo el día Y yo ¡Ay! ¿Sabes? ¡Ay! Sí ¿Saben hacer su jale Los culeros? Sí Dije Este hijo de la chingada Quiere carro nuevo Deja saco Mi escudo protector ¡Ay! ¿Ya viste, querida? Sí Uso el abanico Que dice Puerto Rico Isla del Encanto Así ¡Ay, Jesús! Es que así De esa manera Ahí estás Sí Sí, estoy aquí, mamá Una vez que esta madre Se cayó No soportó ¡Jajaja! Hasta te pusiste En el viento Y todo Sí, mamá Ya cómo estás ¿Pero qué crees? Sí Es dominicano ¡Ay, mamá! Pinga dulce de esos Dios santo Es un mulato, niña Que mira Yo así con él Parecemos Oreo cookies 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 and cream Un cookie Cookies and cream Mamá Mamá Todo su cuerpo Parejito De color así ¡Ay! ¡Ay, Dios! Santo Digo yo Y obvio Ya lo canastí Para que ni pregunten Obviamente ¡Claro! Yo ni por eso Iba a preguntar Porque yo sé Que tú vas a hacer La asignación Una tiene que checar Que cómo viene La despensa ahí Porque no quiere Pasar uno miserias ¡Claro! Ahora Fíjate las técnicas Que tienen los cabrones Como eso de la una Y cachito Mamá ¿Ya comió algo? ¿Quién se preocupa Por si comes? Digo ¿Dónde está tomando Clases Este culero? Él tiene Él tiene De la vieja escuela Tiene de la vieja escuela Y lo ¿Cómo fue ¿Cómo fue tu día, reina? ¡Ay, Cristo! ¡Ay, hija de mi vida! Hasta digo yo ¡Cristo parado! ¡Ayúdame! ¿Por qué? Porque aún sabiendo Que son Pues no sé Técnicas, güey Estoy cayendo Liliana Elizabeth Ya siento que Es que Es que Es que Es que Uno está solito Y Suavecito al oído Y con dulcecitos Y pendejaces Y cualquiera Me trajo Un plátano frito Que no era El del Ay, hermano Qué rico ¿Sabes cómo llegar? ¿Sabes cómo llegar? Sí Pues le digo Me lo he traído Y no sé Hablando de aquellas Llegadas Estoy hablando De las otras Llegadas De Del corazón Dije yo Vieras traído El tuyo Con leche Condensada Con los hijos sobre el plátano hermana explícame cómo uno sabiendo sigue el juego porque él me dice yo quiero ser tu tigre mami como quiere ser el gatito de una pantera porque yo de cúgar no tengo nada de hacer pantera hermana o sea en depredador aborazado pero este niño sabe en qué momento te acomoda una frase que te deja chingona me decía anoche sabes que todavía tengo el aroma a tu perfume y yo ay mi romeo santos cuarta región y yo estoy en serio y lo curioso es que tengo tres días y no he dejado que pase nada más de eso porque dirás tú si yo soy como la sopa baruncha tantita agua tres minutos y ya estoy lista para comerse precisamente porque sabes y te estás cuidando ay hermana él está ahí a capa de por eso dije yo necesito hablar con una mujer de adeveras no con un señor con chichis como yo dije porque porque trabajan bien padre mira lili te juro que ese cabrón me mete el pito y chingue a mi madre ya ay no te lo creo mana así lo veo te conoces si es que te creo así lo veo porque tan solo el hecho de que me toca así tantito y luego se va y a bañarte hermana ay no cuercas no hacer lo que hacen ustedes yo me echo agua fría la otra creen que voy a tocar la cucaracha con la lengua la 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 no señoras no yo descubrí que el agua fría es mejor que un mal palo ay no pero liliana weirs estoy en una chiche girando te lo juro yo creo que parece que aún se las caemos de pendeja porque no tenemos ese freno que tú tienes mana pero si estoy como papa cocida pelándome sola te lo juro es que él tiene todo hermana todo todo lo que quieras él lo tiene ay cristo no sé ni qué decirte estoy con la boca abierta estoy me has dejado y no le digo a la pere porque en la calle si calla cómetelo ay Teresa pues ni que fuera totopo pinche totopo que mojas en la sal se va para adentro cabrón pero tú te imaginas que te pase como aquel precoz cuando te lo vayas a comer se lo fíjate lo veo tan perfecto que se lo perdonaba ay cabrón te estoy diciendo estúpido te voy a darme no hermana yo necesito que por la calle me agarren apedradas para que despierte si te voy a dar con la beta que no sirve pero no de la que a mí me dan de la de verdad pero mana o sea si es cierto entonces que uno puede poner frenos pero uno no quiere porque si yo estoy sintiendo esto y no no como dice doña Mari que es que soy psíquica no vergas no ustedes también en su momento tuvieron estos instintos de que pero y ahora que y aún sabiendo caes si si nos vamos de boca mana nos vamos de boca mana yo creo que me va a bajar porque me duelen las tapitas de café mana eso son las hormonas ay jesús niña estás como estás como tinella de 30 años señora discúlpenme si ven que me agarro los melones pero ay mira los aprieto así siento rico manigüis ay no yo no creo que a mi edad me vaya a bajar verdad ya no te soporto ay te lo juro y sobre todo esto es la del corazón ay jesús mana haz de cuenta que traigo la campanita como cuando apenas te están saliendo las chichistosas y que apenas te rozan la blusa y es sensible ay hermana no hay bix jajaja ah no ese es en el culo ay de no jajaja 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 meneo jajaja ¿será que este cabrón es para eso no hay pinol mana para eso no hay pinol ¿será que este cabrón me está moviendo las hormonas también mana? claro ay cabrón pero son hasta piquetes ay no a lo mejor se está casqueteando ahí en la casa pero no está en mi casa en mi casa no está no no en tu casa mana en la de él y no sabe que soy Jessica esotérica porque bueno es que la mayoría de ellos no lo saben él cree que yo soy este maquillista si si yo maquillo pero la vida dientro de mi mana no todas debemos de soltar el calzón así lo nuevo mana tú no maquillas a nosotros los chacras no maquillas los chacras jajaja ¿me entiendes? o sea ay jesús hoy la otra fíjate no fíjate mira el comentario de la de la Lulu dice ¿cómo no vas a ver quién eres con el carro todo decorado? pendeja compré otra camioneta ¿te acuerdas? exacto ay tarúpida ay ay mana ¿pa' qué crees? que sí a la que me la llevo tengo la promoción y tengo la undercover jajaja exacto sí pero estoy que giro en una chichi ay mana voy a llorar por ti voy a poner una velita por ti como tú hiciste con la con con Jerry pero voy a hacerla por ti porque no ay no mana yo no necesito una vela yo necesito un sirio jajajaja necesitas todo un try jajajaja jajajaja mira lo que dice la Samia tú déjate llevar si culera como tú no vas a llorar no exacto es que uno presiente que le van a partir su madre hermana sí entonces oh amigo yo ¿por qué? si vemos todo esto le seguimos porque somos pendejas mana de pendejas no tienen nada porque si fueras pendeja ni te fijabas en él o sea no estás pendeja está guapo está nalgón piernudo juega a béisbol hermana o sea que es nalgón también para él chiquis chiquis aunque a mí las nalgas ay Dios mío a mí yo esas cosas no nomás para que se les vean bien los pantalones pero sí por eso por eso pero a mí me gusta apretársela me gusta apretársela ay para ver que le sale o qué no entonces para que le aprietan las nalgas tú que sé yo mana porque yo también tengo nalgas pero apretar menos mía no me hace nada es yo sentir las de él ay no ay no ay que puertas son a ver a ver a ver a ver a ver a mover la colita con esto yo sé yo sé lo que vas a decir y no eso sí que no a ver los caporales van por el campo a ver parense ahí yo sé y no te lo voy a poner en contexto a mí tan solo intentas llegar a mi huilota a mi guanita casú a mi chilorio a mi cochimua y te ando poniendo un madrazo hermana mira no pero claro eso yo te entiendo en eso claro que sí entonces es porque él se deja agarrar las nalgas pues porque qué sé yo porque está acostumbrada a que las mujeres le agarren las nalgas alerta ay no mana ay sí comadre comadre qué hombre deja que le agarren el bolillo las nalgas pues qué más va a ser babosa bueno si es que dijiste bolillas me confundiste porque son dos panecitos bolillos así estás de acuerdo sí 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 con dos panecitos uno en cada nalga y eso es ya entendí GPS ya entendí entonces todavía se las agarras y se las aprietas y el otro no pero el mío el mío no el mío el mío se esquiva él no le gusta que yo le coja la nalga ya me la cambiaste ridícula no porque yo estaba pensando que tú me estabas preguntando que si al tuyo que si el domi por qué le gustaba que le cogieran no al mío no el gringo mío no me deja yo hasta le pregunto que por qué no me gusta no le gusta que yo le coja las nalgas o el ayes en Arevalo y ese agarrar nalgas es rico ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? está como la que no lo quiere hacer con preservativo porque no le sabe igual ni que ahí abajo tuviera sabor hermana ande no bueno porque cuando se lo quita cuando se lo quita sabe a goma pero eso es otro tema eso es otro tema no nos desviedemos sabe a goma estamos con las nalgas de tu marido sí exacto estamos no mana no mira no hagan eso les empiezan a despertar cosas que no mira y estas señoras es consejo mundial quien te diga y oígalo bien porque lo han oído quien te diga que tú le chupes el culiflor que le metas el de dowers incluso hasta lo pongas de perra si le laves la cazuela que con eso un hombre se va a ingrir mentira un hombre no se ingre con eso sí no a mí no me gusta eso de estar comiendo caca qué carajo es eso ahora vamos a hacerlo lava uno vieron qué rico nena no importa pero eso como quiera siempre apesta no el tuyo el mío huele a rosa hacia chanel mira qué pendeja ya se le olvidó esta que yo tengo la papaya invertida ya se le olvidó esta cabrona que no entra por enfrente por el callejón nena yo sé así como tú te lavas la cochimua yo me lavo el cachú claro hasta que el agua sale limpiecita y luego son tus perfúmenes mujer los que me zulivellas no por eso te digo mana o sea uno sabe que por ahí sale la basura entendible pero no todos los botes de basura pues tan feo hermana no yo sé pero es que yo soy maniática mana no me tú eres puerca y la otra ay mi chicharrón que no eso sabía caca ya lo probaste no no chica pero uno hace la asociación me cago en la dos ay en donde ya me sacaste de boricua jessy anda y tú ya me sacaste que en el culo me huele no no escúchame no este la tele no puedes tener una plática seria pura pinche risa mira no yo me imagino las tres nosotras haciendo un conferen ay no mira hablando del ingrimiento tampoco te creas que si le das de tragar bien el vato ahí se queda eso es mentira eso no es real claro que sí claro que no claro que no o sea el que quiere el que quiere irse a comer en otro lado lo va a hacer incluso incluso a ti te dicen a mi el pescado no me gusta y con la otra se lo come hasta crudo madre si si y dices tú vamos cabrón donde cambiaste porque les pregunto a todas ustedes no han visto a su ex las cosas que hace con la otra que contigo no quería hacer que porque eso a él no le gustaba y mira ahora hasta por hijos ajenos va a la escuela ay cabrón si si exactamente exactamente si a mi me pasó varias veces que conmigo no hacían unas cosas y con la otra las hacían pero que cosa tan fea no denme en un segundo porque estoy haciendo brujería les voy a decir que hice porque yo ya ves que traes el brasier ya dice bajé el brasier y haz de cuenta que saqué el chicharrón y está así pues para que ya no lo aprié tema nada y mira si descanse y hay porque me da unos ay mi culera ay mi culera pues entonces ahorita ando así mira con una chichi de fuera y la otra tapada ay no pero como decimos en Puerto Rico es penbao es penbao porque pero pongan atención a eso el vato te dice no yo los frijoles no mira hasta molido se los anda chingando el cabrón si y le da uno monserga cuando los ves lavando platos y en la casa no levantaban ni un calzón los culeros entonces pero cuál es el mensaje que un hombre va a hacer lo que él quiere cuando está a gusto con alguien y eso nunca lo entendieron por eso a veces les digo aprendan a fracasar en en esta no se pudo corazón ni pedo el que sigue claro como a ti te tocó con el gringo ahora oye me la paso bien o sea a veces y no siempre segundas partes fueron malas a veces tuvieron mejor éxito lo que la primera que la primera exactamente andeno ay manan te voy a dar unas cuantas galletas ahí pero no son ni de las marías ni son las bimbos son galletas de mano para que despierte no por un lado la jessica lo goza pero déjame te cuento mira javidi irfan yo no juego batallas en el tiktok nomás con el manilis ay mandándome batallas me hace ahogarme aquí con el café por poco lo escupo hermana no te mortifiques ya me ha pasado a mi que he bañado los teléfonos computadora ay hermana yo me pongo a pensar si no si no se te da en la primera la segunda puede tener éxito entonces cuando te decía que el pancho está alerta es porque si no estuviera alerta no te lo hablara si exactamente no yo entiendo no te mencionara las trampas que me está tirando entiende y sabes que es lo que digo yo wey porque yo lo digo así en serio dije su pinche madre espérame no es que está una tarúpida ahí uno tras otro tras otro es tiktok ay no mira jamás volver a entrar a la página aros y raro hago eso así que sí yo sé es que hay alguna que hay algunas que lo siguen y siguen y siguen y van en automático ajá árele la mierda le sacaron a jesse la puertorriqueña también no no mira esta cari pelada wey no puso uno puso ocho tan 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 ay no no dije ya sé que quiere quería que dijera su nombre no roberto mira esta vieja está poniendo stickers al roberto le va a leer hasta dónde puede llegar la gente por lastimar a alguien yo te tengo historias que tú no vas a caer ya y sabes por qué te digo pero qué pasa cuando eres vulnerable cuando no eres vulnerable te vale tres cuartos de ñonga pues por eso te digo que cuando duele es cuando es alguien cerca un amigo un mejor amigo una hermana o un primo les voy a dar contexto anda y un rumor que soltó ay ya sabes quién la tía mitotes yo le digo el hielito porque en cualquier bebida quiere meterse que el esposo de sol león es maricanela hermana ay mana mana uno ojo de loca no se equivoca si 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 me entiendes ojo de loca no se equivoca y las pocas veces que he visto yo al señor pero ni de pedo comadre pero sabes por qué lo hacen por lastimar a la sol si quieren ver si la pueden eclipsar y que creen se la pelan a weirs si o sea tú en lo poco porque uno lo ve por los videos estás de acuerdo en lo poco que ves quien lleva los huevos es el roberto no la sol porque bueno yo a ella casi ni la miro deberías de verla deberías de verla porque o sea ella roberta mira miranda y roberta y el roberto el roberto comiendo papas o sea haciendo su negocio si y la otra deliosa con el chisme de las hijas roberto se me cayó la falda el robo y a mi que ves entonces es ahí donde se ve pero la gente dice lo denigro y la lastimo y otra vez vengo con ustedes señoras porque usan la comunidad lgbt para denigrar a alguien ustedes creen que ser así es denigrante o sea quien empezó esta campaña de que a los hombres los llaman maricanelas y pocos bolas y eso eso no mamá tienes hijos tienes hermanos tienes papás cuántos de sus papás no salieron después con que les gustaba la cochimua exacto a ver que levante la mano la mujer que no se que ya se dio cuenta que su expareja ahora vive con un hombre a ver cabronas y te apuesto que ese vato era el que más le echaba a los gansitos marinela por la frustración que tienen si pues esta esta campaña que manejan muchas no se vale hermanas y luego después salen no yo apoyo a los lgbtqx y z es en serio no no es hipocresía del doble estándar a mí eso se llama doble moral si si por eso es que me salió la gringa ajá ¿cómo se dice eso mi amigo no pero no el serio en serio eso eso no se vale y eso ¿cómo se dice? doble standard hermana a ver doble doble mit with double cheese sorry sorry no 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 doble moral si si basically basically yeah ¿qué es lo que le está pasando al Biden? mhm que ahora le están investigando al hijo y ahora sí ahora ¿cómo le cantará el Trump? y ahora ¿qué sientes? al ver a tu hijo en un juicio mana por eso no es espérate es que están locas ¿ya? estas mentes tontas y hablo de locas de las mentes que tienen no se ponen a ver que cuando apuntas un dedo tres se regresan exactamente exactamente y ahorita estoy que no aguanto al de Santis ay hermana ¿quién aguanta qué? pues un un señor que está allá en las Floridas ah que canceló los festivales de la LGB ay manito ay mana ese tipo a mí me cayó ¿ya viste? me cayó y se la hizo de pedawars a Mickey si sabes si sabes ¿quién es Mickey? si si claro ¿quién es Mickey? mi quintal de bola no sea pendeja no 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 yo sé quién es Mickey Mouse claro se la hizo de pedo a Disney porque dice está dentro de la diversidad sí claro es que nada yo siempre lo he dicho la Florida la Florida en general esa es la capital de la comunidad ¿cómo carajos tú vas a hacer algo así? mana es como ir al océano y decir ya no quiero pescados si es lo que más abunda exacto pues cambiate de estado vete para Texas cabrón que se vaya para Texas o qué sé yo para para Plutón no allá no lo queremos estamos bien acuérdate que de allá viendo yo no a ese a ese y al cabeza enchilada ya no los queremos hermana ay no no uy si acaso me llevaba al Bukele pero para que me lea la Biblia porque es bien santo ese hombre sabías es bien cristiano ese hombre no pone los cuernos mana te lo creo el tipo el tipo está brutal dice la Yesenia que Rosario Vidauris y por qué en Texas como dice llévatelo para Puerto Rico ay no no pero es que es cierto estúpida mi Texas ay estúpida mi Texas dijo esta pues yo me pongo a pensar no esta retrogradez que en vez de avanzar exacto mana bueno en una perspectiva escuchen hermanitas en donde el queso enchilado y este señor ¿quién es el que está enchilado? ay let's make American great again ay ok 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 ay esta cabrona quiere manzanas mana pero no no quería nombre no quería nombre si el cabeza enchilado estaba pendejo este está peor este está es más en una competición de pendejos le gana al trompas por ventaja entonces todo está de que se les metan cosas ay la lily se cayó estoy aquí estoy aquí estoy procesando estoy tratando de agarrar la política y mira que yo yo de política no hablo hermana yo hablo de realidades en vez de que avancemos imagínate hablas de esta transcosa en un estado que ha evolucionado tanto que tiene cantidades de turistas sí y viene que viene de diferentes partes del mundo mana ay no pero es que a mí no me a mí no me a mí no me hace sentido en lo absoluto porque es como tú dices estamos en retrogracia si guapo son we no going forward ay las gringas en vez de las caídas la 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 vites en vez de las caídas la gringa por su chicken entonces yo a veces vea digo cuando será el día en que estemos todos un poco no digo total pero un poco de acuerdo sí voy a completar 60 años y estoy viviendo las mismas pendejadas sí es cuestión de respeto humano independientemente porque yo no entiendo porque una cosa tiene que ver con la otra el que a ti te guste algo y a mí me gusta otra cosa no quiere decir que no te voy a respetar yo creo que no quiere decir que tú no mereces que tú no mereces hacer esto que no mereces estar aquí o allá o que no mereces decir esto qué diablo es eso es falta de ácido fólico sí te cayeron de la caja cuando eran chiquitos no, eso no se cayeron siempre los dejaron en el piso porque fíjate te pones a analizar palabras yo como veo al trompas y ahora este y oigo sus palabras ya ves que yo me voy por la voz hermana sí y ese señor tiene issues ¿sabes lo que son issues? el de la chile el de la chile no, el de la oye, él es de salvador que vamos Liliana nos van a deportar estoy hablando de la floris ojalá ahí no no, no, me pierdo me pierdo ay, pues agarra señal otra de las cosas que ahora si tú albergas a un indocumentado o transportas a un indocumentado es delito ¿es en serio? ay no te digo vamos para atrás hermana ahora tenemos que estar ahora tenemos que estar Aydin todos los o sea las personas que no montan pregunto yo nos van a dar una aplicación para ponerla al teléfono para escanear exacto ahora uno va a trabajar como agente de migración ¿qué les pasa? sí, no, 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 no eso está ahí no la verdad se les salió se les salió ahí se les fue el avión se les fue el tren se les fue todo no, mana se les fueron las comunicaciones se les fue todo todo ahora qué fuerte ahora y eso lo dice Jessica Esotérica ahora hijos de su puta madre que ya está pasando lo del bicho que están superando una pandemia ahora sí mándalos a la verga y cuando estuvieron aquí en pandemia llenaron nuestras mesas de comida expusieron su vida ahí sí no los querías deportar exacto qué poca madre la tuya primero los usas y ahora ya mándalos a su país ¿quiénes fueron? ¿quiénes fueron los héroes en pandemia? así es los ilegales verga y no te da más que pinche coraje escuchar a un latino hablando mal del otro sí la verdad que sí entonces tú dime si muchos no nos infectamos si muchos no padecimos fue por esas gentes y los difuntos de los mismos porque saben cuánta gente murió con eso ah pero a eso no nos contaron como no tenemos un número social es en serio esos fueron los verdaderos héroes de la pandemia claro claro que sí en conjunto con el personal médico las enfermeras y todo lo que tú quieras pero güey ¿a dónde estamos llegando? no no fue aquí en este país donde las grandes cadenas estaban ya no pedían documentos ya lo que querían era que trabajaran no se acuerdan porque te oye pero tengo que llevar el show no mana tú nomás ve y te pagan hasta en efectivo lo que quieren es que trabajes a poco y ahora que el cielo se está limpiando ahora sí mándalos para allá que poca madre perdón así soy de pendeja para hablar no tienes que pedir perdón porque estás en todo lo correcto estás en lo correcto y la queso y la queso la que sobabas ahora la soba otra así porque esa es nueva también sí porque fíjate hice la de la queso y ahora resulta que ya es de no sé nadie hace nada nadie uno popular a ver populariza populariza ciertas cosas que en uno quedan bien y en otras pues no sí pero pónganse a pensar en eso hermanas fíjate dicen el presidente le ha guiñado el ojo a los latinos poniendo a la hija de César Chávez todavía crece en esa mamada siempre que hay elección quiénes son quiénes son los borregos acarreados sí exactamente porque saben que hay poder pero no lo ejercemos como tal ajá no mira yo nomás estoy esperando que destapen la candidatura de Michelle para ahora sí decir como la lili coño ay mano de verdad eso de la política está bien feo bien feo pero y esas leyes que están aprobando sí pero mira cualquiera dirá y a usted qué a mí qué de qué pendeja que yo tenga un pinche papel no me hace diferente a los demás yo sé lo que es andar con el culo en la mano yo sé lo que es manejar sin licencia a mí no se me olvida pero hay gente que sí se le olvida bastante horriblemente hay gente que ni español te quiere hablar ay ay eso me saca a los demonios a pasear es en serio güey mira todavía les creo a ustedes y a los alasqueños porque son parte de un territorio americano sí pero con todo y con eso me la sacan de verdad pero vas entendiendo sí y estos caras de verga ay dios mío la otra vez llegué a la tienda no voy a decir que era el torito oye este tiene dije he andado buscando pero no encuentro yo dex el yo dex es un sí sí I'm sorry I don't speak Spanish en serio ay no le acomodo los chakras porque se los acomodo madre pregunta si no hablas español ¿qué haces en una tienda latina hija de mi vida? exactamente porque no van a entrar güeros a preguntarte pero es mentira claro mana a legua se le notaba que la amamantaron con leche de la conazupo claro John John come here can you have hair for some Mexican product that ay mira me cago en la ay no y sabes que le dije free tol yourself le levanté el dedo dejé todo no me llevé nada y me fui ay no no eso me saca hermana me saca de una manera que tú no tienes ni idea ¿por qué somos tan inventados? ajá por eso me zurra cuando voy ahí viene la Jessica a ver qué ven y no le parece y luego nos anda funeando no güey no es que uno los funee pero hay cosas que hacen vas a otra hay otra carnicería para allá para la minesora ay hermana pinches viejas en la caja parece que traen un pedazo de caca aquí si no quieren trabajar no vayan esto es lo que va a llevar hija de tu pinche madre oye es de los agua ahí dice el precio es en serio ándale es en serio pues nena vete para tu casa a ver televisión porque si no quieres trabajar coño ah y le dices algo señora respete mi trabajo esta es mi área de respeto ay ya sea oye pero los aguas ahí tiene el precio ¿verdad? vea el papelito para eso lo ponen ¿en serio? güey te lo estoy diciendo ay no 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 pero resulta que como hispana vas a esta tienda la que tú quieras y le preguntas a la güera ma friend ay ya sabes como habla me looking me looking for his prey they make it hard you know y la sea la gringa los chocoflowers te dicen oh ok sí sí ma friend follow me ya todavía te dicen hasta en español oh ven para acá amiga amiga come sí y luego ellos hacen lo imposible para hacer es verdad mana es en serio mira güey estuve a punto de la carnicería ponerle una pinche mascarilla de aguacate de un vergazo mira asculera si se lo hubieras hecho se lo hubieras hecho le hacía falta la caradita de verga esa entonces dice el amarago la leche de loco no supo es de las mejores Jessica yo no dije que fuera la peor pendeja es una manera de darte a entender que nació en México tarupia la otra ya ofendida porque nos ofendes a las que tomamos es en serio no saben escuchar güey tienen ganas de pelear agarren un espejo y véanse la pepa y ahí háblense y díganse de cosas compartan mejor porque porque el morenito o el güerito atienden al latino de esa manera y lo primero que onda amigo oye los bufet chinos ay amigo viste entonces y ya ves que uno habla el inglés para la chingada si y te ayudan mi inglés está de verga mi inglés está mal o mal y no se ríen y una de pinche latino fíjate una de pinche latino ve a un gringo ah 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 um um i like to have that casa oye este pendejo no sabe decirlo porque se burlan si casas a ver casabarra casabarga hasta lograban para hacer un meme ay no pero que un güero me está discriminando no ahí está de verdad que sí gracias por regañarme mi reina ya me hacía falta ay no la soporto a mí me daría vergüenza volver a comentar es que son así son masoquistas no pero yo me llamo Francisco Gastelum no Alfredo Adame Alfredo me está loca yo no yo sé ya ya van a sacar una de esas donde los famosos te saludan Jessica mándame a la ñonga es en serio sí sí entonces regresemos a ese tema no es hablar de política no es hablar de demografía ¿sabes qué? es hablar de un pinche sentido común que muchos no tenemos sí y desgraciadamente en vez de ir avanzando vamos retrocediendo horriblemente oye ¿qué te dice un niño? le das un empujoncito ya no más falta que el pinche mocoso te diga hagana como el lawyer sí güey hijos demandando a sus padres es en serio ¿qué sigue? pienso yo ¿qué sigue? chingas poca tolerancia poca respeto chingas las que le ponían a uno hermana mira nomás mirabas a su mamá y te temblaba el alma sí con una pinche mirada parecía este el John Lizamo así vale culero y Dios te libre y Dios te librara de tú alzarle la hoja a otro adulto uy querida porque el otro adulto tenía la potestad y el derecho de darse una putiza también llegas de visita a una casa en vez de preguntar cómo están llegan preguntando la clave del wifi sí no no la soporto oye ese disculpa ¿verdad? pero de casualidad ¿no tienes agüita fuchi? es que esa a mí me cae muy mal en el estómago oye esa mamada no tengo agüita fuchi que está allí en el inodoro que la voy a poner en el sombrero cabrona oye esa mamada de quien tragaba agua saliendo de la escuela de una puta manguera porque llegaba bien asoleada ay no es que esa me hace absen mi estómago sí a mí me encantaba a mí me encantaba tomar agua de la manguera pues man a quien no se plantea de la pinche manguera pues sí y no es la señora que vende mangos pendejas es un tubo de plástico con el que se echa agua o es la otra que no y vende mangos fíjate no están idiotas ay hijas de su cochimua pero y como le dicen a esa entonces cuál es el otro nombre ahora resulta que manguera es una señora que vende mangos es en serio ay no no la soporto ay no güey quien no se prendió de una manguera quien no se prendió güey hasta donde estaban en los charcos hermana la sed es cabrona la sed es como el hambre se la aguanta el pendejo habiendo que comer porque hay gente que hasta gusano se traga ande no sí pero digo no te quiero ofender verdad pero no tienes agüita fichi digo yo si a mí me has dicho eso cara de verga no tengo pero como eres de mamoncita deberías de traer tu frasquito contigo exactamente qué hago yo cuando voy a la Florida ya sé que el café es ay súper fuerte ajá compré mis paquetitos de Nescafé yo llevo mi café listo exacto joven tráigame agua caliente y el chile también así no con los hijitos así de ranaditos échame los niños en la cara pásame los lepes por la frente ay entonces ay cabrón me eché un pedo y olió feo ay no alguien la tenía que hacer de pedo hermana o qué crees que yo como rosas no mames si la otra vez me premias a la alarma del carro y dijo la computadora apa pedito yo chera porque no se te prende la alarma de ay y aquí ni como sabanearlo aléjate aquí hay espíritus que huelen feo hay alguna entidad adentro hermano ay no ya se metió el Freddy Krueger ando si tú crees oye no oye la otra como si ustedes no les suspirara el culo hijas de la chingada suspiros de amor como te decían no aquel dijo son suspiros de un culo enamorado mi hija exacto eso era eso los suspiros se estuvieron guardados mucho tiempo y se echaron a perder y ya salieron a correr andenos ay muero pues bueno muñeca te voy a dejar porque pues la gente no colabora verdad si muy buenas muy jajajajajas de la chingada no mandan estrellas no mandan regalitos no comparten no pero mira yo sé como me ay no ay porque tan cortito el show ay porque casi no hablo cuídate Lili bye 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 mi amor por eso porque uno claro lo hace porque porque generar pinches viejas acuérdense que las afectadas son ustedes no yo que les paso ayer a las del tiktok por no compartir ir a les cortaron la transmisión soy mala soy más mala que la carne de puerco que ah si ay me sigue doliendo mi chicharrón y no quiero que nadie me la venga a sobar yo me la sobo sola gracias por ese colar Iliana recuerda mi amor 5 de mayo en la Celia Laren Kitchen ahí en el salón de eventos en la ciudad de Chicago Illinois viernes 5 de mayo happy 5 de mayo y el 7 tenemos el brunch el domingo anda hermana bring you on baro o sea tráete tu botella te gusta el brunch mira te doy una idea cuánto te cuesta una champaña en la Walmart 12 13 pesos llévate dos botellas y ya no más el jugo de naranjauers y ahí está tu mimosa mamosa tú puedes llevar tu propio licor fíjate boletos en tiquetón punto com y el mismo 7 de mayo llega Úrsula de la sirenita a la Florida ¿Quién los ayudó? Yo Pobres almas en pena